hemos decidido con José Pablo hacer más bien una conversación y no una conferencia tradicional, primero porque a los dos nos apasiona el tema porque lo hemos conversado muchas veces porque nos hemos planteado este momento difícil que estamos viviendo desde diferentes ángulos y queríamos que fuera más bien como una conversación ¿verdad José? Sí, correcto, quisiera además unirme al agradecimiento de María, tanto a doña Laura como a don Adriano porque estos espacios en este año tan importante para la sociedad costarricense no son muchos los espacios donde hemos podido hablar sobre la importancia que ha tenido el arte en la conformación de la ciudadanía costarricense y mucho menos espacios donde podamos referirnos al futuro de lo que sigue en los próximos años del arte en el país especialmente del teatro así que nuevamente muchas gracias porque este es un espacio necesario y muy importante para nosotros así es por razones más bien diría yo que prácticas hemos decidido un poco compartirnos y dividirnos los temas y la época porque se trata de obviamente dos siglos de distancia en Costa Rica con el movimiento teatral entonces simplemente para ponernos en orden y no empezar hablando con lo que nos angustia a todos que es el dos mil veintiuno el bicentenario sino pues dar también un panorama de lo que ha sido el teatro entonces yo voy a empezar hablando de la dramaturgia que es un tema que me apasiona cuando desde antes del tetrado del siglo veinte ya en el siglo diecinueve había gente que de manera aficionada hacía teatro y de hecho hay actores y actrices que se desarrollaron de esa manera haciendo comparsa en los en las presentaciones de los grupos de zarzuela de ópera de teatro que venían del extranjero que se mandaban a traer para los teatros que existían en la época y que de alguna manera se fogueaban entre comillas en el arte dramático pero era un arte que no nacía necesariamente de las preocupaciones nacionales ni de la forma de ser del costarricense es decir eran obras de teatro clásico europeo o de o de zarzuelas españolas que no necesariamente nos reflejaban de la forma que la چuviera y y y Gracias por ver el video.